¡Alfonso! ¡Juro que no descansaré hasta vengar la muerte de nuestros hijos! ¡No descansaré hasta que se haga justicia! ¡La sangre de los samurenses! ¡Clamo a venganza! ¡No, no, no vayas! ¡No, no! El noble y aguerrido gobernador de Ávila, junto con su sobrino López Núñez, salieron valerosamente en persecución del ejército aragonés. En la localidad de Cantiveros lograron alcanzarlos y retaron al rey de Aragón. Pero Blasco y su sobrino cayeron muertos por las flechas de las tropas de Alfonso el Batallador. Con el paso del tiempo, el infante se convirtió en el rey Alfonso VII, que en agradecimiento a la lealtad de los abulenses en estos hechos concedió a nuestra ciudad el título de Ávila del Rey. ¡Muchas gracias! ¡Hasta aquí nuestra primera historia! Y ahora, si tienen la amabilidad de acompañarnos, nos acercaremos a la plaza de Adónco Suárez para ver la siguiente historia. ¡Muchas gracias de nuevo!